Incluso, en algún momento Yagfran relató que pese a que todo el tiempo estuvo identificado como prensa, uno de los agentes le apuntó y que le dispararon a la casa en la que tuvo que refugiarse frente a dicho hotel, ante la imposibilidad de salir de allí por motivos de seguridad. El fotógrafo rescató el live y lo compartió en su cuenta de Instagram para mostrar lo que estaba pasando sobre las 8 de la mañana de la noche en ese punto de la capital Vallecaucana, mientras tanto, el relato de Yagfran continuó para decir que seguían llegando efectivos, al menos 150, de la fuerza pública y llegaban disparando. Van a tener mi apoyo. Yo voy a hacer todo lo posible porque legue a las Naciones Unidas lo que tiene que llegar y a la gente que tiene que meterse a ayudar, esta fue la transmisión. Una publicación compartida de JAHFRANN, arroba Yafran, y ante eso, añadió este lunes. Yo no soy colombiano y la gente se puede molestar si hablo de otros países, pero me duele. Esto que pase acá, en Venezuela, y donde pase hay que decirlo. Yo no soy Andal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!